Este boxeador hizo 54 peleas en donde consiguió 24 knockouts, esos números fueron muy productivos porque consiguió 4 títulos mundiales en 3 categorías diferentes, convirtiéndose en el primero de su país que podía conseguir tal cosa en el boxeo. Peleó con hombres de la talla de Michael Carvajal, a quien le quitó un título mundial, Gary Russell Jr., Johnny Tapia, Mikey García, entre otros peleadores. La vida la ha tenido difícil desde pequeño, empezando por el abandono de sus padres, y después, quien más te debe de ayudar que es el promotor, termina engañándolo y aprovechándose de su poco conocimiento. Después de estar en la cúspide del boxeo, en 4 oportunidades, terminaría trabajando en lo que le resultara, esto porque todo el dinero que hizo, se fue a otros bolsillos. Esta es la increíble, triste y fuerte historia del pintoso del boxeo. Él es... Mauricio Pastrana Mauricio Antonio Pastrana Tapia Nació en Montería, Córdoba, Colombia, el 20 de enero de 1973, ciudad que ha brindado buenos peleadores, entre ellos el más conocido, el campeón mundial, Happy Lora. A los 3 años, sus dos padres lo abandonaron. La escuela no fue un sitio por donde Pastrana pasara, pues ni siquiera aprendió a escribir. Lo mínimo que podía hacer, apenas empezó a crecer, fue empezar a trabajar. Mauricio Pastrana conoció el boxeo de un momento a otro, era lo único que le brindaba aparentemente un futuro. Y ser boxeador profesional y campeón mundial, se convirtió en uno de sus objetivos, que mientras entrenaba también trabajaba. La única opción que él veía para poder salir de la pobreza. Y en 1991, se convirtió en profesional en Cincelejo, Colombia, y ganó esa pelea por knockout. Mauricio, congratulations. Mauricio, muchas felicidades. La verdad que yo gané la pelea porque yo puse un poco de mi inteligencia. Lastimosamente, para entrar al mundo profesional, Mauricio Pastrana había cometido un error. Un error del cual le había advertido su entrenador, pero que lastimosamente por los pocos conocimientos de Pastrana, terminaría incurriendo en él. El error consistía en que un promotor de boxeo le vio condiciones para ser campeón del mundo y quiso firmarlo. Para esos momentos, su entrenador, el profesor Vargas, le dijo que no firmara con ese tipo, porque ese hombre es un ladrón. Mauricio no escuchó a su entrenador, quien en esos momentos prácticamente se estaba convirtiendo en un profeta. Porque la decisión de Mauricio de firmar a escondidas, sería la catástrofe en su carrera deportiva. Por otro lado, a principios de los años 90, en los Estados Unidos, brillaban dos peleadores en la categoría mosca. Ellos eran el norteamericano de ascendencia mexicana, Michael Carvajal, y el mexicano Humberto La Chiquita González. Eran los dos peleadores más espectaculares en esa categoría del momento, y Pastrana los veía a ellos como un referente. Es más, admiraba tanto a Michael Carvajal, que a su primer hijo le puso Michael en honor a aquel peleador que soñaba derrotar algún día. La verdad es que yo siempre admiraba a Michael Carvajal, era un gran campeón. Y por eso yo puse a mis hijos así, uno se llama Michael Pastrana y el otro se llama Dani Pastrana. Mauricio Pastrana en la categoría mosca ligero empezó a ganar peleas. Sus primeras 15 peleas como profesional, 13 terminaron por knockout. El hombre de menos de 1.60 de estatura, tenía mucho futuro. Recuerdan que les había dicho que un ídolo para él era Michael Carvajal, pues resulta que el colombiano en 1996 le ganó a un compatriota llamado Luis Doria. Ese día ganó el título internacional de boxeo. Esto le daría paso para pelear por un título mundial, nada más y nada menos que contra Michael Carvajal. Era el sueño de su vida. Quien no conocía mucho de letras, ni de números, ni sabía mucho escribir escasamente hacía la firma, pelearía por un título mundial. Michael Carvajal tenía un total de 47 peleas y en su vida deportiva solamente había perdido en dos ocasiones y eso que contra Humberto la chiquita González. Así de difícil la tenía el colombiano, pero Mauricio Pastrana sacó a relucir todo su entrenamiento. Era un peleador aguerrido que no le retrocedía a nadie. Ese día en los Estados Unidos terminaría ganando la pelea por decisión y se convirtió en el nuevo campeón mundial mosca-ligero de la FIB. Mauricio Pastrana acababa de derrotar a uno de los hombres que había hecho más dinero en esta categoría peso mosca. Y si quieres conocer más detalles te dejo el enlace en la descripción de la historia de Michael Carvajal. Una de las victorias más importantes del boxeo colombiano en la historia. Cuando el colombiano debió de haber empezado a ver grandes bolsas de dinero, su promotor se aprovechó de él y según palabras del mismo Pastrana, lo ponía a firmar una cantidad de papeles y después no le permitía ver el dinero. Todo lo que digo son palabras del mismo Pastrana en entrevistas que ha dado a la prensa colombiana. Prendí mucho con él, casi unos 500 mil dólares. Sinceramente yo no vi 10 mil dólares en mi mano, porque él me manipulaba con un millón, con 500 y cuando en verdad no íbamos a sentar para sacar cuentas, él me sacaba una cantidad de millones de papeles y que ya yo te pagué todo tu dinero y que yo iba a hacer. No tiene nada. Sí, la verdad que sí. Pastrana demostraría que era un hombre duro y que tenía cómo conseguir nuevamente otro título. Así que el 3 de octubre del 98 ganó su tercer corona mundial, venciendo por decisión unánime al venezolano José Bonilla por el título interino Mosca de la Asociación Mundial de Botseo. El colombiano estaba consiguiendo lo que ningún compatriota suyo había podido conseguir en el botseo. Ni siquiera el gran Happy Lora, ni Kipam Belé. Mauricio Pastrana en 1999 ganó su cuarto título mundial, esta vez categoría mini Mosca de la OMV, lo que lo convertía en el primer colombiano en ponerse cuatro cinturones mundiales en la historia del botseo. No era cualquier cosa, ni era cualquier mérito, era haber podido conseguir tal hazaña. Pero en medio de estos cuatro cinturones mundiales pasaron muchas cosas. Según ha dicho Mauricio Pastrana, el no saber y escribir se le convirtió en un problema, pues su promotor decía que eso era lo único que había para él y así tenía que seguir su vida. Cuando cambió de promotor, al parecer debió de pagar muchísimo dinero para poder quedar libre, pero parece que pasó a otras manos en las que tampoco le fue muy bien. Pastrana después de haber hecho más de 50 peleas, terminó entrenando y trabajando en algunas partes, mientras que aún era peleador profesional. Ningún trabajo es de demeritar, pero la verdad es que un hombre que ha sido cuatro veces campeón mundial y que se supone que tiene que haber recibido mucho dinero, era para que estuviera viviendo de una renta y muy acomodado, pero tristemente tenía que trabajar mientras entrenaba siendo aún boxeador profesional. La última victoria sorprendente de él fue en el 2007, que le ganó por knockout a Antonio Escalante. Años más tarde peleó contra Gary Russell Jr., Johnny Tapia y Mikey García convirtiéndose este último, también en la última pelea del récord del colombiano. Pero aunque su carrera deportiva terminaba, los conflictos con el dinero aún no se les daba un punto final. El abuso de sus promotores no le dejaron nunca salir adelante. Y cuando se retiró del boxeo, no tenía tampoco con qué sustentarse. Y para colmo de males, su hijo Michael tuvo un accidente, quedando postrado en cama, y que hasta los últimos informes de hace algunos años, la condición de su hijo no ha mejorado. Y Mauricio y su hijo siguen necesitando ayuda. Mauricio Pastrana no alcanzó ni siquiera a hacerse una casa para él. Según palabras suyas, no bebía ni fumaba, pero todas sus pérdidas económicas, él las resume en que sus promotores le robaron todo el dinero y lo utilizaron para hacer dinero prácticamente como un esclavo. Hoy en día, tiene un negocio de pasteles en Cincelejo, Colombia, en donde tiene que madrugar a venderlos, como cualquier persona que necesita trabajar. Dejando atrás, una gran historia de cuatro cinturones mundiales. Pasteles, el verdadero campeón, es el nombre del negocio que hoy tiene. Mauricio Pastrana, que espera que la vida le sonría de una mejor manera de aquí en adelante. Lo único que se sabe hasta este momento, es que Mauricio Pastrana no quiere saber nada del boxeo. No porque odie el deporte, sino porque le trataron muy mal quienes se aprovechan de los verdaderos campeones. Si te gustó esta historia, suscríbete para que nos veamos en el siguiente video, si Dios nos presta la vida.